Jorge Altamira, un reconocido dirigente, en este caso de política obrera, para estar charlando con él aquí en la mañana del centro, a ver justamente cómo se están preparando para afrontar estas elecciones legislativas dos mil veintiuno. Jorge, buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy, ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted también? Gracias por invitarme a esta charla. No, por favor, muchas gracias a usted por por participar, sí, y bueno, preguntar, primeramente, eh, política obrera va a estar presentando su, este, lista propia, ¿No? Dentro de lo que son estas elecciones, partiendo desde las PASO. Sí, sí, efectivamente, será, este, en la provincia de Buenos Aires, este, nos presentamos en estas elecciones como política obrera, como usted acaba de señalar. Bien, eh, Jorge, ¿Por qué han tenido, digamos, eh, ustedes en algún momento propusieron, digamos, hacer alguna lista de unidad, o, o directamente ir a una paso dentro de, de la izquierda? No, no, efectivamente, nosotros, este, propusimos una paso unitaria de toda la izquierda, eh, que digamos, no fue aceptada. A pesar de todas las divergencias políticas, entendíamos conveniente una lista única, en la medida en que las PASO al mismo tiempo permitían abrir un debate y dejar en claro ante la ciudadanía, eh, cuál es el programa, cuáles son las perspectivas de cada corriente, sin menoscabo de que al finalizar la PASO, según los resultados de esa PASO, eh, hubiera una lista única para enfrentar tanto al gobierno como a la oposición representada por Santilli y por Manes. Jorge, ¿y cuál es, digamos, la propuesta de, de política obrera? Mire, nosotros lo que, en primer lugar, llamamos la atención, es acerca de estas elecciones, qué tienen de particular, qué, qué se diferencian de otras elecciones. Eh, lo, lo esencial es lo siguiente, el Fondo Monetario Internacional le ha exigido al gobierno que el acuerdo que se va a firmar después de las elecciones sea votado por el Congreso. Ese es un acuerdo ruinoso para la Argentina, pero en particular para los trabajadores, porque implica una severa, digamos, ataque a los derechos laborales, a los derechos previsionales, y en general a los derechos sociales de los argentinos, porque, eh, es un programa de ajuste. Y el FMI quiere que el Congreso lo avale, algo que no había ocurrido hasta ahora en el pasado, quiere que lo avale porque reclama una, eh, garantía más completa que en el pasado, detrás de ese acuerdo. En lugar de un acuerdo firmado por Macri y Duhovne, quiere un acuerdo firmado por Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y la totalidad del Congreso Nacional. De manera que la primera advertencia que hacemos es que cuidado con esta elección, porque se está votando al Congreso que va a recibir el acuerdo con el FMI, y si se vota a los partidos tradicionales o a las fuerzas que están en los primeros lugares de la intención de voto, vamos a tener un rudo golpe contra los intereses de Argentina y de los trabajadores. ¿Por qué vienen pasando todas estas cuestiones para Jorge Altamira? Que siempre terminamos hablando de del FMI internacional, eh, y de todo lo relacionado, aunque esté un gobierno, esté el otro, eh, al final, digamos, que que siempre, a ver, el desenlace de la película es el mismo, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente, eh, la clase que dirige este país, la llamada burguesía nacional, es una clase dependiente del financiamiento extranjero, vive endeudándose permanentemente desde que Rivadavia firmó el primer acuerdo en 1824, ya ha tenido varias crisis en más de 200 años de existencia, y en este momento enfrenta una crisis de financiamiento nuevamente. Entonces pide el rescate del FMI para ella. La población probablemente no sepa que el total de la deuda pública argentina es de 400 mil millones de dólares, pero la deuda privada externa es también de 100 mil millones de dólares. Y estos capitalistas que tienen esta deuda de 100 mil millones de dólares lo quieren refinanciar, y para eso necesitan el acuerdo del FMI. Ahora, ¿qué dice el FMI? Mire, ustedes para pagarme, tienen que tener superávit fiscal, tienen que tener ingresos de dólares, y eso no se puede conseguir con el sistema laboral y con el sistema previsional actual, porque eso lo lleva a un déficit permanente. Entonces vamos a atacar eso. Y Alberto Fernández lo ha hecho. El 80% de los jubilados ganan alrededor de 26 mil pesos. Es decir, que está cumpliendo con ese programa, incluso antes de haberlo firmado. Jorge, ¿qué se puede hacer, digamos, desde el Congreso, o qué le gustaría, digamos, hacer desde el Congreso, y llevar la voz de política obrera, justamente al Congreso? ¿Por qué motivo? Bueno, en primer lugar, para impedir este nuevo atropello. Por eso insisto en este punto. Cuidado con lo que se vota esta vez, porque votar a estos candidatos para el Senado y para diputados significa votar a la gente que va a aceptar un nuevo tratamiento colonial con la Argentina. El otro aspecto tiene que ver con lo siguiente. ¿En qué consiste la gran crisis de este país? De todos los problemas que tenemos. ¿Cuál es la parte principal? El inmenso nivel de pobreza a que ha llegado Argentina. Y este es un factor de gran crisis, no solo por la pobreza misma, sino porque durante 150 años fuimos pioneros en América Latina en la conquista de derechos sociales y laborales. Y a una velocidad fenomenal se los está liquidando por completo. De manera que queremos ir al Congreso para alentar una reacción más intensa de la que ya se manifiesta en favor, de parte de los trabajadores, en favor de aumentos salariales y de salario mínimo y jubilación mínima que permita cubrir la totalidad de la canasta familiar. Lo mínimo que puede exigir un trabajador que trabaja para una empresa es que por medio de su trabajo pueda como mínimo obtener la canasta familiar. Hoy lo que gana en promedio un trabajador apenas le permite cubrir la canasta de indigencia. Y en esto consiste la pobreza más allá de tantos desocupados que no tienen ninguna forma de salario más que algunas changas que puedan obtener. Y esta situación que usted nos describe con respecto al al FMI eh ¿Cómo impactaría en nuestra economía? Bueno impactaría en forma muy negativa entre otras cosas porque el Fondo Monetario Internacional además de reclamar una reforma laboral que permita el despido sin indemnización y que facilite una gran rotatilidad en el trabajo. Es decir, el despido permanente de personas y su reemplazo para debilitar la capacidad de resistencia de los trabajadores. También quiere una reforma previsional. Por ejemplo, eliminar el régimen previsional de los docentes que lo han conquistado duramente y que representa el 82% del salario de los docentes y convertir definitivamente al sistema previsional en una suerte de pensión para la vejez. Ignorando los derechos adquiridos de los trabajadores a través de 30 o 40 años de aportes. Esto es una confiscación económica muy severa que quiero advertir. También quiero advertir algo un poquito más sutil que a lo mejor sea un poquito más complicado entenderlo. El FMI reclama una alza muy elevada de las tasas de interés en la Argentina para frenar la salida de dinero y para atraer dinero del exterior. Y lo que está haciendo en este momento Brasil ahora un alza de la tasa de interés, un encarecimiento del crédito en el país, va a significar nuevos despidos y va a significar un agravamiento de la crisis industrial. Este es un punto de litigio tremendamente importante o muy importante, pero que revela que sería criminal que el Congreso Nacional avale este acuerdo, pero ya están dispuestos a hacerlo porque Cristina Kirchner y Alberto Fernández y el Ministro de Economía ya han avanzado muchísimo en los términos del acuerdo que se firmará con posterioridad a las elecciones. Jorge, ¿cuál es su postura con respecto a la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires para Jorge Altamira? Bueno, ocurre lo siguiente, en la historia argentina, el puerto, la provincia de Buenos Aires, la capital federal, siempre fueron zonas privilegiadas. Se suponía que la pobreza o una situación inferior había especialmente en el noroeste y en el noreste, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Jujuy. Ahora resulta que la provincia de Buenos Aires es la que tiene los peores índices de empobrecimiento y la gestión de Kicillof no ha cambiado en absoluto la que tenía con anterioridad María Eugenia Vidal. Acaba de llegar a un acuerdo con los acreedores extranjeros por la deuda externa de la provincia, en la cual no ha obtenido la más mínima quita de la deuda. En cualquier proceso de quiebra, en la justicia, acá en la Argentina, cuando una empresa tiene dificultades y entra en quiebra, en la justicia se obtiene de parte del acreedor una reducción del capital para facilitar la recuperación de la empresa. Kicillof, como antes Martín Guzmán, ha llegado a un acuerdo con los acreedores extranjeros sin ninguna quita. Por lo tanto, la carga hipotecaria, quiero decir, la carga hipotecaria, la hipoteca, mejor, financiera de la provincia, se ha agravado considerablemente. Esto se manifiesta en la tensión de la pandemia. Usted fíjese cómo se eliminó tan rápido el ingreso familiar de emergencia. Cómo se han hundido las jubilaciones y los salarios, cuando más son necesarios, porque hay que enfrentar la enfermedad más peligrosa que se registra en humanidad desde hace cien años. Ahora, ¿considera que que se fue manejando bien esta esta pandemia, digo, una vez que empezamos a conocer de qué se trataba? No, creo que no. Mire, el solo hecho de que el gobierno hubiera aceptado un acuerdo para producir vacunas en una alianza con México. Usted sabe cómo terminó la historia. Estados Unidos le quitó a México los insumos necesarios para envasar la vacuna que se produjo, cuyo principio activo se produjo aquí. México, entonces, mandó la vacuna a Estados Unidos para que la envasen ellos y Estados Unidos la secuestró, porque era una vacuna de AstraZeneca, que es rival a la Pfizer. Hasta el día de hoy, en este momento que usted y yo estamos hablando, AstraZeneca no tiene reconocimiento en Estados Unidos. Es decir, que el gobierno se metió en una aventura económica con esta vacuna y el resultado, digamos, está a la vista, faltan segundas dosis, falta de todo. Pero lo peor es lo que le estuve insistiendo durante la conversación que tenemos. Golpeó duramente la economía de los trabajadores. Inflación con salarios que se ajustan por mucho menos que ella, hundimiento de las jubilaciones. Le quiero insistir en punto, 28 mil pesos de jubilación mínima es indigencia. Nadie que está en la indigencia puede enfrentar el coronavirus. coronavirus. Sí, porque se está hablando de una canasta básica. El último reporte del INDEC hablaba de 67 mil pesos, ¿no? No, pero esa es la canasta básica. La canasta básica, sí, sí, sí. La canasta familiar. La canasta familiar incorpora educación, incorpora esparcimientos mínimos, incorpora claramente los alquileres. Mire los alquileres cómo han aumentado en forma absolutamente extraordinaria. Estas son medidas que golpean abiertamente la salud y la vida de los habitantes en el marco de una pandemia, por supuesto. Jorge, y Argentina en el contexto internacional, porque uno ve que otros países también que están complicados, ¿no? Por diferentes situaciones. Digo, en el contexto internacional, ¿cómo está Argentina? Bueno, quizás no esté tan mal, o quizás esté mal, porque en el contexto internacional, la gestión de la pandemia tuvo las mismas características que en Argentina. Tome el caso, por ejemplo, de Donald Trump, el país con más contagios y más muertes ha sido Estados Unidos. Sí. ¿Qué decía Donald Trump? Vayan a trabajar, abran las escuelas, que todo sigue igual, el capitalismo no puede parar, y la vida es así, es un riesgo, la gente se muere, y bueno, mala suerte. El día que tengamos una vacuna, veremos qué haremos. Este enfoque, que también lo tuvo Bolsonaro, que también lo tuvo Piñera en Chile, que también lo tuvo Boris Johnson en Inglaterra, etcétera, el del privilegiar la normalidad capitalista sobre la salud de los pueblos, ha sido internacional. Entonces me parece un poquito caprichosa muchas veces la propaganda diciendo somos peores de parte de la oposición o somos mejores de parte del oficialismo. No, son tan malos como toda la gestión capitalista en el resto del mundo. En este momento, este, Biden, creo que se lo comenté, ha decidido prohibir los desalojos. Y en Argentina no. Ha decidido prohibir los desalojos porque con esta variante delta se ha creado una nueva incertidumbre muy grande. Imagínense que estén desalojando gente en medio de una pandemia. En Argentina se puede desalojar y se ha desalojado y los alquileres han crecido enormemente a pesar de la caída del precio de la propiedad. Entonces todo esto nos muestra una contradicción entre la sociedad en que vivimos de naturaleza capitalista y el interés superior que tiene la vida y la salud para las personas. No puede haber un interés superior a la vida. Es absurdo. Sin embargo, ya vamos por cinco millones de muertos en todo el mundo de gobiernos que no han querido tomar medidas necesarias para atacar la pandemia, sino que se han preocupado por la pandemia y la economía de las personas como una intervención del Estado, sino que han ido al socorro de los grupos económicos. Si usted me permite, le voy a dar un dato. Estados Unidos y la Unión Europea emitieron 25 billones de dólares, con B larga, billones de dólares para sostener a los bancos y a los fondos internacionales en la pandemia y unos pocos millones para sostener a los trabajadores. La situación del empleo en Estados Unidos es desesperante. Jorge, ¿y qué le ha pasado a nuestros, a los países por ahí, con los que éramos un poco más, no sé si decirlo de alguna manera, estábamos, digamos, más fraternos, ¿no? En alguna época, como fue Venezuela, como fue Cuba, que bueno, también están enfrentando diferentes situaciones complicadas, ¿no? No, bueno, por supuesto, la situación en Cuba y en Venezuela es gravísima. De acuerdo a las últimas informaciones que he visto, la situación de la pandemia se agravó en Cuba, a pesar de que Cuba ya está produciendo tres vacunas diferentes contra el coronavirus. Bueno, acá intervienen muchos factores. De un lado, naturalmente, el bloqueo de Estados Unidos. De otro lado, una gestión económica en Cuba, como en Venezuela, que no atiende a los intereses populares. Esto nosotros lo hemos criticado ya en el pasado, no es algo que estemos improvisando ahora. Pero naturalmente que nosotros vamos a defender la independencia de Cuba y también la de Venezuela contra los intentos golpistas de Estados Unidos. Porque si nosotros permitimos que cualquier país latinoamericano pueda ser objeto de intentos golpistas, nosotros vamos a volver al 24 de marzo de 1976. Mire, leyendo algunos comentarios en redes, sí, de vecinos, sí, este, digamos, temen, sí, que en Argentina pueda suceder, sí, lo que en Venezuela, por ejemplo, no sé si en Cuba, digo, es, son comentarios muy extremistas. Lo primero que estuvimos de Venezuela fue bajo Macri. Porque Macri, con la devaluación que hizo, desató un proceso hiperinflacionario, como el de Maduro. Y ahora están tratando de contenerlo a costa de los trabajadores. Pero los macristas dicen que Argentina se va a transformar en Venezuela, pero Argentina iba camino a Venezuela por el gobierno de ellos. La destrucción de la moneda argentina por parte de los macristas, que ahora continúa con este gobierno. Esto lo denuncio severamente. Pero el que diga que Argentina va a ir a Venezuela y le saque el cuerpo a su responsabilidad por esta situación, es un hipócrita. Por eso se lo quería preguntar, ¿no? Pedirle su opinión. Me parece muy bien. Bien, nosotros consideramos, tanto en Venezuela como en Cuba, para que usted vea con toda claridad, no solo usted, también quienes nos están escuchando o viendo, nosotros consideramos que en esos países tiene que haber un partido obrero, como el que estamos haciendo nosotros, para luchar por los intereses de los trabajadores, contra las camarillas y burocracias que se han instalado en el poder y que no tienen en cuenta que lo esencial es el futuro de la clase obrera y no el futuro de los grupos familiares en los que ellos están insertados. Jorge, por último, la expectativa para esta elección, no solamente desde el punto de vista cantidad de votos, sino también porque recién estábamos repasando los protocolos y va a ser una una elección distinta, ¿no? A las anteriores. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, es muy probable que la pandemia, pero no solo la pandemia, sino un nivel muy grande de incertidumbre y de septicismo en el pueblo argentino, incremente los niveles de abstención. Eso uno puede reconocerlo. No sé si es lo que va a ocurrir, pero evidentemente es una posibilidad a considerar. El único remedio que yo le encuentro a eso es señalar lo que estoy hablando con usted. Hay que ir a votar por político obrera, hay que votar contra los partidos que van a usar el Congreso para respaldar sobre la base del voto popular un acuerdo con el FMI. Es terrible. Es decir, que van a decir, no, el acuerdo con el FMI tiene el respaldo del pueblo argentino que votó este Congreso. Ahora, ninguno de los candidatos del Frente de Todos y del Macrismo está diciendo que el próximo Congreso va a votar al FMI. Se lo ocultan a los trabajadores. Están induciendo un voto engañoso. Están diciendo, ah, si vos votás al kirchnerismo, bueno, viene Venezuela. Y después, ah, si vos votás al macrismo, viene el desmantelamiento de la época de Macri. Pero, compañeros, ustedes dos, macristas y kirchneristas, van a levantar la mano en el Congreso en favor del acuerdo con el FMI. Déjense de engañar a la gente. Con la complicidad de grandes medios de comunicación que no advierten de este engaño. Este es el mensaje que quiero transmitir. Jorge, agradecerle muchísimo el tiempo, muy amable, bueno, por dedicarnos estos cuantos minutos aquí a Radio del Centro de Chivilcó y poder conocer sus distintas opiniones. También, por supuesto, nuestros oyentes, televidentes. No faltará oportunidad para que sigamos charlando. Muchísimas gracias. Bueno, el agradecido soy yo por este interés de usted, de la radio, de la televisión, por conocer las posiciones de Política Obrera. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, igualmente, Jorge. Ahí estábamos charlando con Jorge Altamira, si en este caso es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de Política Obrera. Hace algunos días atrás dialogamos también con Marcelo Ramal, que es el precandidato a diputado nacional de Política Obrera por CABA, que además es hincha de Argentina.